El camino hacia París 2024 continúa y la delegación nacional cuenta con un nuevo reto internacional. Después de coronarse campeón de los Juegos Bolivarianos por tercera edición consecutiva y finalizar en la segunda posición en los suramericanos, Colombia afrontará los Juegos Centroamericanos y del Caribe en San Salvador del 23 de junio al 8 de julio. Para esta edición, que será la tercera en la historia que se lleva a cabo en ese país, la delegación nacional tendrá entre sus filas a 194 atletas masculinos y 181 femeninas, quienes buscarán mantener ese podio que se logró hace cinco años en los Juegos de Barranquilla. En la historia, el país cuenta con un total de 530 medallas de oro y solo es superado por Cuba, México y Venezuela. Es una felicidad para nosotros representar a Colombia en estos Juegos Centroamericanos y del Caribe-San Salvador 2023. Es un orgullo recibir el pabellón nacional, dijo María Alejandra Marín, representante de la Selección Colombia de voleibol. Nuestro país participará activamente en un amplio espectro de 33 de los 39 deportes programados para los Juegos.